...en muchos eventos, pero igual pues también es un gusto encontrar a muchos que tenemos algunos años ya de no vernos. Entonces, bueno, pues mi nombre es Iván Martínez, yo trabajo en Wikimedia México, es el capítulo local de la Fundación Wikimedia acá en nuestro país. Mi trabajo es, entre otras cosas, promover y difundir los proyectos que el más famoso, por supuesto, el que seguramente conocen todos ustedes, es Wikipedia. Bueno, mi charla se llama Wikipedia o el valor del conocimiento libre, justo la intención es mostrarles en un poco, voy a tomar un poquito más de tiempo por las vacas, creo que sí, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, la intención es comunicarles en esta charla qué ha sido necesario para que tengamos una enciclopedia libre y las razones para que la valoremos y posteriormente que sepan cómo funciona nuestro proyecto. Bueno, pues si no tienen mayor inconveniente, esto es Campus Party y iniciamos esta presentación. Bueno, yo les comento, esta frase que pueden observar en nuestra presentación, aquí es el logo, es decir, es la misión que nos guía como wikipedistas. Es la misión y la motivación por la cual las personas de muchas partes del planeta tienen la vocación de donar su tiempo libre por una causa. Imagínense eso, ¿alguna vez ustedes han imaginado eso? Que todo el mundo, sin importar su clase, su condición, su edad, su condición económica, pueda acceder a la suma del conocimiento humano. ¿Se imaginan eso? Eso para nosotros no es una declaración de un sueño o no es la declaración de algo que no podemos lograr. Nosotros pensamos que con el esfuerzo de muchas personas, con buena voluntad en muchas partes del planeta, lo vamos a lograr un día. Imagínense eso, y esa es la frase que conduce nuestras acciones en todo el planeta. Somos miles de voluntarios que como yo estamos trabajando por llevarle conocimiento libre a muchas personas en todo el planeta. Yo les comento, ¿quién de aquí usa wikipedia? Casi todos. Me llama la atención que hay algunos que no la usan. Quienes no levantaron la mano, me gustaría mucho saber por qué. ¿O les da vergüenza? ¿O nada más levantaron la mano por convivir? ¿Sí la usan? A mí, yo les comentaba a la gente de Campus Party que yo creo que naturalmente todo campocero y toda campocera es fan de wikipedia. Yo vengo casi seguro a preguntarles eso. Y vengo con la confianza de que estamos hablando casi entre amigos. Porque compartimos muchos de los valores y la razón por la cual están acá en campus. Probablemente tenga que ver con lo que hacemos nosotros. Les voy a comentar, tal vez muchos de ustedes no sepan de qué va en números wikipedia. Chéquenlo. Tenemos 18 millones de artículos en 274 idiomas. No solamente hay wikipedia en inglés. No solamente hay wikipedia en español. Hay en 278 idiomas. De esos artículos, 4 millones 220 mil son artículos en inglés y 1 millón 20 mil en español. Tenemos 1,500 ediciones cada segundo. Es decir, en cada momento que les estoy hablando, en este momento, en este momento y en este momento, aproximadamente 1,500 personas en todo el planeta están presionando el botón de grabar páginas. Es decir, están haciendo una modificación. Esto nos da como resultado, en promedio, 400 millones de visitas a nivel global. Lo cual nos convierte en el quinto sitio web más visitado a nivel mundial. Por supuesto, somos la principal referencia en internet. Somos también parte de la vida diaria de muchos de ustedes. Mucha gente tiene como página de inicio wikipedia. Averigua cosas, trabaja en ella. Incluso hay gente que lucra con wikipedia, lo cual también está bastante padre. Y, pues bueno, de eso va. En esos números estamos. Y eso, lo cual nos pone muy felices. Pero, yo les pregunto. Esta charla se va a dividir en tres partes. Y la primera es todo el conocimiento en un solo lugar. Tal vez ustedes conozcan el cuento más corto del mundo, ¿no? Es un cuento de un autor guatemalteco que se llama Augusto Monterroso, muy famoso. Y es un cuento porque justo tiene personajes, tiene una trama y tiene un enlace, un inicio y un desenlace, ¿no? Y ese famoso cuento dice, y cuando despertó, el dinosaurio ya estaba ahí, ¿no? Todo estaba ahí. Sirve el contexto político también para hablar de dinosaurios y esas cosas, ¿no? Pero, yo lo que les quiero preguntar es que tal vez cuando ustedes desempacaron, no sé cuáles tocó a ustedes. A mí, yo tengo 29 años, a mí me tocó desempacar una 486 muy bonita marca Compaq. Y posteriormente, en años posteriores, le pusieron internet, ¿no? A veces te regalaban discos gratis de internet, a veces te colgabas de la clave del vecino, pero vía el modem, como ustedes quisieran. El caso es que nadie nos da un manual de internet, ¿no? Nadie nos dice, mira, así se usa. Empezamos a picar aquí y por allá. Y de pronto nos dimos cuenta, quizá los que tengan más edad que yo lo recuerden de una forma mucho más fidedigna. De repente, empezaron a ver ahí Wikipedia, la enciclopedia libre, ¿no? Salía información. De repente tecleaban a una cosa que no era como del asunto enciclopédico y aparecía ahí. La banda que les gusta, ya había un artículo. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer y a multiplicarse el número de artículos que Wikipedia tenía. Entonces, ustedes googleaban cualquier cosa y el primer resultado que les aparecía es Wikipedia. Esto yo estoy parafraseando a Monterroso, porque muchas de las personas, si no es que la gran mayoría, les pasa esto. Cuando despertaron Wikipedia y ya estaba ahí, de repente googlearon, encontraron la información, pero muchos, y quizá ustedes también estén en esa dinámica, no sepan cuál es el proceso productivo de Wikipedia. Cómo es que tenemos de la nada, o aparentemente de la nada, un millón de artículos en español. ¿De dónde salieron? ¿Quién los produce? ¿Quién los corrige? ¿Quién los edita? ¿Quién los regula? ¿No? Entonces, yo me voy a ir un poquito más atrás, porque como sé que todo buen campucero es fan de Wikipedia, yo quiero contarles los trevejos detrás de ella, les quiero contar los antecedentes históricos que hay detrás. ¿Por qué? Porque la idea de un sitio, de un lugar, de algo, que reúna todo el conocimiento humano en un solo lugar, no es nueva. Y se van a dar cuenta en este momento qué tan vieja es esa idea. Yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan qué tuvo que hacer la humanidad para tener una enciclopedia libre? ¿Ustedes se imaginan todo lo que tuvo que pasar para que la humanidad pudiera tener un repositorio accesible, libre, y que esté las 24 horas del día disponible? Esto, como ustedes pueden imaginarse, no es algo que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo. O no es algo que tuvieron nuestros atarabuelos, o la gente que nos precedió hace muchas décadas. Yo les quiero mostrar a continuación, las cosas, algunas de las cosas, realmente muy pocas de las cosas que han sido necesarias para que el día de hoy podamos entrar a un sitio, colocar cualquier cosa que nos pegue la gana, buscar, y que nos muestre un resultado, y que además es un resultado de calidad por el cual no tenemos que pagar. Y es un resultado que además siempre está ahí. ¿Qué tuvo que pasar? Bueno, pues tuvimos gente, como el gran Copérnico, que nos hiciera notar que los seres humanos no somos ni tan únicos, ni tan especiales en el universo. Esto, este tipo de cosas, hicieron razonar a otros seres humanos que dijeron, oye, pues yo creo que las cosas tal cual están y el conocimiento que existe actualmente, no debe ser de esta forma. No debe ser un conocimiento cerrado. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan en la época de este gran señor que es Copérnico, el conocimiento humano no era precisamente algo que era materia de muchas personas, no era algo que estuviera disponible en bibliotecas o en libros. Es más, los únicos que sabían leer eran muy pocas personas, del 100% de personas en la época de Copérnico que sabían leer y escribir eran nada, no eran ni el 1%. Entonces, gente como él, empiezan a reflexionar que la posición de los seres humanos no es la mejor. Los seres humanos, es algo que se llama el principio de Copérnico. Él nos dice, pues, ¿qué creen? Que por las mediciones que yo he hecho y por un razonamiento muy sencillo, es el hecho de que probablemente no tenemos la mejor postura dentro de todo, las cosas que están ahí arriba. Y además, más cosas como el hecho de que nosotros no somos el centro del universo. Por eso, los seres humanos y su planeta no tienen todos los astros orbitando en su alrededor. Gente como esta en el Renacimiento. También tuvimos gente como Im Haldun, como este filósofo, médico, escritor, filósofo, sociólogo, antropólogo, en una sola persona, Im Haldun, más o menos en el siglo XIV, que diera cuenta o que le comunicara a otros seres humanos el hecho de que probablemente sabíamos muchas cosas. Y es como, incluso a veces nos pasa cuando estamos en la escuela. Probablemente sabemos mucho. Pero, en ese entonces, no había un esfuerzo por mantenerlo todo sistematizado y organizado. Quizá los seres humanos sí sabían que tenemos un conocimiento muy grande, inductivo y deductivo de las cosas. Pero nadie había dicho, mira, esto es física, esto es química, esto es sociología, esto es historia, whatever. O sea, no había un compendio general. Y gente como Im Haldun, de hecho en el mundo islámico, empezó a pensar y a reflexionar el hecho de que teníamos que sistematizar las cosas. Que teníamos que, todo lo que sabía la humanidad tenía que organizarse de alguna determinada manera. Tenemos también gente como Giordano Bruno, filósofo italiano. Gente valiente, que además, gente demasiado valiente, que enfrentó al poder establecido para decirle, el conocimiento que tú tienes no es de esa forma, es de otra forma. Y ustedes saben, o los que no lo sepan, el hecho de que Giordano Bruno, en la Italia del siglo XV, no quiso retractarse de sus dichos, fue condenado a la Inquisición. Como él, muchos más. Gente valiente que decidió seguir investigando, que no fue, digamos, amedrentada, o que no fue suficiente el hecho de que la juzgaran en tribunales para seguir produciendo conocimiento. Gente como él, permitieron que tuviéramos una enciclopedia libre al día de hoy. También tuvimos bibliotecas destruidas, bibliotecas incendiadas. Les pongo, ahí tenemos un grabado del siglo XIX que muestra una de las varias destrucciones que sufrió la primer gran biblioteca del planeta, que fue la Biblioteca de Alejandría. Como saben, la Biblioteca de Alejandría sufrió varios ataques, varios incendios, por gente que no le convenía, que mucho, eso le suena parecido, hay mucha gente que no le gusta que todo mundo sepa muchas cosas, que no le agrada que la gente tenga información a mano y que hable sobre muchas cosas. La Biblioteca de Alejandría en el siglo III no fue la excepción, la arrasaron varias veces, fueron varios ejércitos los que la hicieron. Si ustedes recuerdan también su clase de historia, los conquistadores españoles también, junto con muchos evangelizadores, incendiaron grandes bibliotecas de los pueblos que habitaban antes de la llegada de los españoles. No es algo nuevo, digamos que la censura y el ataque al conocimiento libre, a la libre difusión de las cosas, no es algo nuevo. Ha pasado muchos años atrás. Bueno, pero a la par de eso, a la par de esos hechos dramáticos, realmente dramáticos, también tuvimos, por ejemplo, en el siglo XVIII o en el siglo XIX, proyectos realmente ambiciosos, que son como nuestros abuelitos de Wikipedia, proyectos ambiciosos de sistematizar y organizar todo lo que sabía. Ya los enciclopedistas de la Francia del siglo XVIII cayeron en cuenta que una de las grandes aportaciones que podrían hacer al género humano era poner todo en un solo sitio, además organizarlo en categorías y explicarlo de la mejor forma posible. Como se dan cuenta, llevamos un trayecto histórico bastante largo. También tuvimos San Asimov, ¿no? También tenemos a San Borges, que ellos, si ustedes, yo también sé que los campuceros son bastante fans de la ciencia ficción, que son bastante fans de las cuestiones fantásticas. Y como saben, ellos son tan solo dos, tan solo dos personas que en algún momento en sus ficciones imaginaron cosas como las que hoy tenemos. Yo les pongo el ejemplo de Asimov, él incluso lo pueden buscar en YouTube ahora que termine la conferencia, hay un video en el donde dice él, yo imagino un sitio en donde exista fácil consulta, donde la gente busque cosas de una forma rápida y que sea un servicio que llegue hasta su casa, que no tenga que ir a una biblioteca, sino que teclee con algo, no sabemos qué, que teclee un tópico de conocimiento humano y que se muestra ahí de forma rápida y sencilla. Tenemos a Borges imaginando la biblioteca de Babel, en donde hay una biblioteca que es producida todos los días con el trabajo de muchas personas que ceden su tiempo libre a compendiar ese conocimiento humano. Entonces, como se dan cuenta, también en la imaginación y en la literatura de estos grandes maestros, ya estaba también una idea muy parecida. Bueno, también tuvieron que existir conciencias y mentes que reflexionaron sobre la importancia de la libertad dentro del conocimiento. Acá tenemos a San Ignucius, ustedes conocen a este señor Barbón, ¿no? ¿Quién lo conoce? ¿De acá? ¿A Richard Stallman? Los demás googleenlo ahora. Bueno, en los que no lo saben, Richard Stallman es el creador de la filosofía de la libertad del software. Es uno de los grandes gurús y no es que el máximo pensador dentro de la libertad dentro del software. Nosotros, lo que hicimos en la comunidad de Wikipedia fue el hecho de tomar el concepto de la libertad en el software. ¿Por qué? Imagínense en cuántas cosas tenemos software en la vida diaria. ¿En cuáles se les ocurre que tenemos software que no sean los teléfonos y las computadoras? ¿En las empresas tenemos? ¿En qué otra cosa se les ocurre que tengamos software en la vida diaria? ¿En las qué? En cosas domésticas, ¿no? En cosas que nos dan de comer. Yo les pongo otro ejemplo. Tenemos software que está gestionando nuestro expediente médico, por ejemplo, ¿no? Tenemos software que está controlando una cirugía de una persona. Tenemos, está controlando muchas cosas. ¿Perdón, perdón? Claro. Claro. En algo tan importante, en el sistema de compensación de que un coche da una curva, que puede ser algo de vida o muerte, ¿no? Para un auto convencional. Ni siquiera el más sofisticado. Ya los autos de clase económica ya tienen una computadora que controla los movimientos, ¿no? Bueno, tenemos software en esas cosas. Entonces, gente como Richard Stallman hizo una reflexión muy compleja, pero a la vez muy sencilla de resumir. Y él dijo, el software es algo que está tan presente en nuestras vidas que debe estar abierto, que no debe tener hoyos, perdón, que no debe tener jaulas, que no debe tener puertas secretas que puedan espiar los gobiernos, ¿no? Como ahora NSA, con mucha vergüenza. El software es algo tan importante en la vida de los seres humanos, y lo va a hacer en el futuro, que necesitamos que todo ese conocimiento de ingeniería esté en una base en la que todos podamos saber cómo se construye. Y que no solamente eso, que lo podamos reconstruir, regenerar y generar nuevos pensamientos y nuevas ingenierías a partir de ese mismo software. Wikipedia toma esta idea. Nosotros en Wikipedia consideramos que el conocimiento libre, perdón, en esencia el conocimiento, es algo tan importante que no debe estar en manos cerradas, que no debe estar en comités cerrados de evaluación, que digan que sí y que no es conocimiento. Y tenemos a Lorenz Lessig, que también nos hizo mucha conciencia sobre cómo los productos creativos de los seres humanos se pueden distribuir de una forma más segura. Lorenz Lessig es el creador, es un abogado de Nueva York, que es el creador de la licencia Creative Commons. ¿Alguien conoce aquí la licencia Creative Commons? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, muchos, creo que casi todos. Bueno, Creative Commons, en dos palabras, es una licencia que da certeza jurídica a los creadores para que puedan compartir sus conocimientos o sus productos de creación de una forma mucho más abierta, no tan restrictiva como los derechos de autor. Tú puedes decir, por ejemplo, esta fotografía la libero bajo Creative Commons y yo la quiero que la gente la comparta, que la pueda usar, incluso la pueda usar con fines comerciales, siempre y cuando me la atribuya. No tengo problema que la usen, nada más que digan, yo la tomé. Cosas como esa. Wikipedia tiene esa vena. Nuestro ADN, digamos, como Wikipedia, está en el pensamiento de estas dos personas que son muy importantes para nosotros. Bueno, también estábamos una máquina, una locomotora y rieles que le hicieran posible para poder correr. Aquí tenemos a Jimmy Wells, que es el cofundador del proyecto. Tenemos a Ward Cunningham, que es el creador del software WikiWiki, el cual es la base de ingeniería, el software para Wikipedia, para los proyectos Wikimedia y para muchos proyectos que llevan el prefijo Wiki a nivel mundial. Nosotros, los únicos proyectos que son de la fundación Wikimedia, es Wikipedia, Wikispecies, Wikicommons. Hay muchos otros que tienen el prefijo Wiki, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Sin embargo, sí usan estos rieles tecnológicos para poder ser posibles. Y tenemos a Larry Sanger, que es el cofundador de Wikipedia. Bueno, también, todo esto permitió que pudiéramos crear una casa. Nosotros lo llamamos una casa, porque realmente, pues yo les pongo, en mi casa permanezco mucho tiempo. Pero también mis amigos y también mucha gente que me conoce sabe que también permanezco mucho tiempo en Wikipedia. Entonces, también para mí eso es como una casa. Entonces, yo les digo, necesitamos también una casa en donde además descubramos que habemos muchas personas en el planeta Tierra que estamos haciendo lo que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? Nos gusta muchísimo compartir lo que sabemos. Y nos gusta mucho compartir lo que sabemos y además ponerlo en duda, cuestionarlo con otros y además aprender lo que los otros nos pueden compartir. Mucha gente, por eso se vuelve wikipedista, porque se descubre que con el paso del tiempo es súper padre estar aprendiendo cosas nuevas conforme estás trabajando ahí adentro. Entonces, vean el trayecto histórico. En cinco minutos les platiqué casi 20 siglos de historia. Es por ello que hay miles de personas en todo el orbe conscientes de que lo importante que es crecer, ampliar y difundir todo el conocimiento de la humanidad de forma libre, de forma abierta, de forma transparente. Es por eso también que hay una comunidad muy grande en muchos países. La segunda parte de esta charla se llama, bueno, a todo esto, ¿por qué? ¿Por qué el conocimiento tiene que ser libre? En muchos lados que he estado también dándoles este mismo mensaje, me han cuestionado muchos tipos de cosas. Me han cuestionado el hecho de que es una anarquía, es un sitio que no tiene calidad, ustedes son casi como una secta rara que está controlando lo que el mundo debe saber y no debe saber. Muchas cosas. Hemos recibido muchos comentarios. Y es por eso que nosotros también consideramos valioso comunicarles ahora en Campus Party por qué el conocimiento tiene que ser libre, por qué el conocimiento debe estar en manos de muchas personas y no en manos de unas cuantas. Yo les pregunto, ¿el conocimiento humano a quién le pertenece? ¿Quién es el dueño del conocimiento humano? Es decir, exactamente, el género humano es el dueño de su propio conocimiento. Pero resulta que en muchos episodios de la historia y de las teorías económicas muy en boga actualmente, nos han situado cosas como la economía del conocimiento. No ustedes sepan qué es esto o han escuchado sobre este término que ahora vivimos en la sociedad del conocimiento. Esto, entre otras muchas teorías, nos dice el hecho de que quien tiene más dinero es quien puede aprender más cosas. Hay una hiperespecialización del conocimiento y además, quien puede pagar más diplomados, quien puede pagar más cosas, es quien va a ganar mejor sueldo. Y es una serie de hipótesis o incluso de teorías que están muy aplicadas desde los años 80 por un grupo que se llama los Chicago Boys, que justo en una institución universitaria muy conocida de Chicago empezaron a postular este tipo de cosas. El problema es que hubo gobiernos y hay gobernantes que les compraron el cuento completo. Entonces, están creando todo un ecosistema de educación que parte de que si tienes dinero, aprendes. Si no lo tienes, no aprendes. Nosotros creemos, como les comentamos, que el conocimiento determina el futuro de las personas. Yo les pregunto algo, reflexionen, o más bien, es una reflexión. Imagínense sin educación, imagínense sin conocimiento en un momento, imagínense que ustedes no supieran todo lo que saben acá, probablemente no estuvieran aquí sentados. Yo les invito a reflexionar qué ha hecho el conocimiento por ustedes. Los hizo personas diferentes. Quizá haber pasado por una escuela, conocer a un determinado profesor, haber leído un determinado libro, haber leído una determinada persona que les explicó un tema del que ahora probablemente son profesionales, porque tal vez recuerden a un profesor que les explicó muy bien de una manera muy precisa cómo se podía despejar una ecuación en dos patadas. O les contó tal vez la historia de una batalla o de un libro y tal vez ahora ya se dedican a hacer literatura o a hacer historia. Bueno, eso quiere decir y con eso reafirmamos que el conocimiento sí determina el futuro de las personas. Y es por ello que es algo tan importante que nosotros consideramos que debe ser libre, que no debe estar en comités cerrados que determinen qué sí y qué no se debe saber. Incluso, para nosotros, Wikipedia es libre en el sentimiento de libertad. Ustedes han visto que es Wikipedia la enciclopedia libre, pero es libre en el sentido de libertad plena. La gente tiene la libertad de poder modificarla, de poder distribuirla y de poder compartirla con otros. Mucha gente también nos pregunta el hecho de que ¿por qué la regla de que cualquiera la puede editar? Quizá ustedes algunos se la han preguntado. Ustedes si quieren en este momento lo pueden hacer. Pueden abrir, bueno, no todos porque hay unos artículos semiprotegidos por polémicas, pero casi todos los artículos de Wikipedia se pueden editar. Esta capacidad de que todas las personas puedan editar es un voto de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros, yo les comento algo, hay mucha gente que nos ha dicho también, ¿cómo podría colaborar en Wikipedia? Les pregunto, ¿por qué? Porque yo no soy experto en nada. Yo sé de esto, de poquito, sé de este poquito, sé también de otro poquito de cosas. Las materias de la prepa, algunas me las pasé de panzazo en seis. Yo no me considero experto, pero nosotros partimos del punto en que cada persona en el planeta es experta en algo. Piénsenlo, piénsenlo en ustedes mismos. Probablemente haya una banda de la que saben mucho, una banda que les guste, o hay un equipo de fútbol del que saben todas las estadísticas, o tal vez hay un tema de su carrera en particular del que lo dominan por completo, que tuvieron que hacer un trabajo final tormentoso y de eso terminaron aprendiendo más. Todos somos expertos en algo y el movimiento Wikimedia a nivel mundial, a nivel planetario tiene esa afirmación. Nosotros confiamos en que las personas son expertas en algo y que además son capaces de autorregularse, son capaces de conducir un proyecto que ya vieron al principio de esta charla qué números tiene. Y también nosotros pensamos en algo que nos hace mucha falta a nivel ciudadano acá en México. Wikipedia para nosotros es un bien común. Wikipedia para nosotros es algo que como le produce muchos beneficios a muchas personas es como algo que es comunal a todas las personas. Incluso para nosotros es como el transporte público o es como un parque o como una biblioteca. Es algo mucho más parecido a un parque y a una biblioteca porque muchas veces entramos a Wikipedia sin necesariamente tener que entrar a aprender. A veces, no sé si les ha pasado que le dan click a algo y terminan en algo 10 artículos después que probablemente no se esperaban que tuviera relación. Wikipedia permite ese tipo de cosas. Para nosotros es algo muy importante a este nivel es un bien común. Es algo que se debe preservar. Es algo que se debe cuidar. Que se debe mantener limpio en buenas condiciones. Está bien padre que si vamos a un parque nos sentemos en una banca y que esté limpia al menos. Que el que estaba antes de nosotros haya tenido la consideración de limpiarlas y estuvo ahí o que no la maltrate o que no la destruya. Es lo mismo con Wikipedia. También nosotros le decimos a las personas no la vandalices. No pongas groserías. No borres cosas. No hagas bulos. No pongas cosas que no son ciertas. O si ves que hay errores si ves que alguien ensució el parque levanta la basura y llévala al bote. Es algo muy parecido también con Wikipedia. Bueno, y finalmente para terminar esta charla y también pasar a una ronda de preguntas y respuestas de mi parte Wikicultura. ¿Qué hemos aprendido en el camino? ¿Qué nos ha brindado como enseñanza y qué les podría yo compartir tres cosas muy sencillas ya para terminar a partir del fenómeno Wikipedia? Bueno, la primera es el valor de la colaboración. Acá hay mucha ahora que estamos en la moda de los startups porque ahora que estamos en la cuestión del emprendimiento y de los proyectos es algo que hemos aprendido con Wikipedia. Un proyecto digital un proyecto que corre en internet tiene muchas bifurcaciones y lo que hemos aprendido con el paso de los años es el hecho de que si tenemos una buena idea que tenga una vocación de repercutir a una gran cantidad de personas va a funcionar y seguramente va a haber una masa crítica que la va a seguir que va a decir sabes que me gusta mucho tu causa a mí se me hace padre porque va a beneficiar a una gran cantidad de personas yo te sigo yo te ayudo por lo general en el mundo actual en el mundo occidental nos enseñan mucho a ser individualistas nos dicen tengo una buena idea la voy a presentar pero sabes que me voy a ir como por acá atrás y no se la voy a mostrar a nadie para que no se entere y hablo bajito y no se la muestro a nadie cuando no cuando a veces esa gran idea esa vieja idea que tenemos en la cabeza probablemente la podemos mostrar a otros y decirle oye que te parece mi proyecto que va a presentar esta determinada app o tengo esta idea para hacer una empresa que te parece mira te muestro como ves oye sabes que yo no veo que ese sea tu modelo de negocio yo creo que tus clientes pueden ser otros el valor de la colaboración en los proyectos es algo completamente valioso y que deberíamos retomar más en el mundo actual voluntariado como yo como miles de personas en el mundo wikimedia no cobramos un solo peso por lo que estamos haciendo con esto les comento también algo no todo es dinero y en México nos hace mucha falta proyectos voluntarios nos hace mucha falta gente que quiera donar su tiempo libre con la interacción que tengo con otros compañeros en el mundo hay países que tienen una como costumbre incluso que parte del tiempo libre se invierte en voluntariado hay gente que dona tiempo a causas que sin que alguien se lo pregunte o si alguien lo tenga que obligar en la escuela por ejemplo que es algo que pasa mucho en México ahora vamos a ir a la causa a construir una escuela o una comunidad tal pues tengo que ir porque tengo que pasar no el voluntariado también es algo que nos hace mucha falta promover en México justo como wikipedia y finalmente algo que es nuestra regla de convivencia como wikipedistas ustedes imagínense en la calle hay semáforos y aún así hay semáforos hay controladores de velocidad hay policías que están regulando el tránsito y hay choques todos los días hay accidentes imagínense en wikipedia si cada segundo hay 1500 personas presionando el botón grabar página necesitamos por fuerza modales necesitamos reglas de etiqueta pero además este principio es de presume buena fe es algo que aplicamos en el proyecto decimos mira estuviste haciendo un artículo muy padre y de repente no sé si les ha pasado creo que les ha pasado a algunos hiciste un artículo buscaste referencias aprendiste a editar lo subes ¡pah! adiós alguien lo eliminó y no te explicó o alguien lo modificó nosotros en la comunidad de wikipedia siempre tenemos esta regla presume buena fe ¿qué tal si lo que el otro hizo no lo hizo por alguna buena causa? antes de enojarme antes de acelerarme le pregunto oye pues qué onda ¿qué fue lo que pasó? no sabes que tus referencias no eran válidas o tu artículo no era relevante o por qué no lo hacemos entre los dos juntos estaría padre ¿no? imagínense si en las calles de la Ciudad de México o en muchos proyectos o en muchas situaciones cotidianas presumiéramos buena fe de los otros es algo que les podría yo compartir y bueno pues yo con esto me despido termino mi charla yo pertenezco wikimedia México estos son los datos de contacto y les agradezco muchísimo su atención y pues pasamos a una ronda de preguntas muchas gracias Iván muchas gracias por tu excelente plática y bueno pues vamos a pasar a la serie de preguntas y respuestas por favor alcen la mano y les pasamos el micrófono hola hola mi nombre es Naila y tengo varias preguntas si empiezo una por una ¿va? si referente a esto último que dijiste ¿cómo confiar en en esa en ese buen juicio de la gente en el respeto si estamos en una cultura que lamentablemente el respeto está por los suelos entonces ¿cómo confiar en que eso suceda? o sea que no tengan que reeditar todos los artículos o no sé cuántos artículos al día por por algún gracioso que decidió que tenía tiempo libre para divertirse ok bueno eso es algo que nosotros el poder comunitario es decir el poder voluntario es algo que hace con mucha facilidad imagínense que yo por alguna locura en este momento yo tomo mi computadora y edito este no sé Marte es un planeta que tiene 20 lunas y que hay unos tipos que viven ahí en ese planeta y que por azar es el destino que no creo que pase porque además hay voluntarios que están vigilando 24 o 7 de los artículos pasa mi edición ya está ahí bueno probablemente yo esté equivocado pero aquí tengo 50 ojos que van a decir yo está Sorate yo sé que eso no es cierto bueno primera razón segunda imagínense que yo además llega una persona externa que está interesada en que yo escriba que Marte tiene una colonia de marcianos y que está ahí viva y estas son mis referencias me dicen ten ahí te va una lana los demás me van a decir a mí no me interesa que te hayan pagado es mentira lo que dijiste adiós imagínense que llega la secta religiosa del gran espagueti volador y me dice sabes que tienes que decir que Dios es el gran espagueti volador y que es el que más tiene adeptos en todo el mundo probablemente mi fanatismo sea únicamente mío pero el tuyo no lo va a ser con todo el derecho con el mismo derecho que tú tienes en Wikipedia que yo me vas a decir a ver muéstrame tus referencias así ocurre todos los días con todos los artículos probablemente haya gente con intereses los hay hay gente editando por propósito por supuesto por dinero claro por convicción ideológica política religiosa por troll los hay de todos pero afortunadamente hay muchos más ojos y hay 6 de cada 10 personas que hacen una edición del proyecto es una edición de valor entonces eso nos dice y además el proyecto se fondea con base en donaciones individuales este año colectamos poquito más del doble que el que se colectó en 2012 esas dos cosas el hecho de que la gente haga ediciones con valor y que además la gente siga donando cada año nos comunica que hay más gente que quiere un parque limpio que un parque sucio sí creo que ya contestaste todas las preguntas gracias sí gracias alguien más que tenga una acá por acá uno dos y tres hola me llamo Alex y vengo de Culiacán hola Alex mira mi pregunta va en cuanto a cómo hacer para que Wikimedia México tenga un margen mayor en cuanto a los eventos que arman en el país porque pues por ejemplo la ciudad donde yo vengo Wikimedia no no suena pues deja tú que arme eventos que eso es muy difícil pero que la gente quiera participar en los eventos en línea es mucho más difícil pues cuando es lo más fácil pero la gente no le interesa o no lo conoce pues más que no le interese yo siento que no lo conoce entonces mi pregunta es si tienes alguna idea o estás implementando algo para que eso cambie bueno ahí gracias nosotros dependemos también de los voluntarios no tenemos digamos mayor recurso que la buena voluntad de las personas ahí nosotros estamos implementando un programa perdón de representantes que puedan fungir como un vehículo de comunicación a nivel local lo estamos implementando y lo vamos a publicar muy pronto si nos siguen en esa dirección o en el Twitter ahí fácilmente se pueden enterar pero dependemos de que alguien lo quiera hacer dependamos de que haya personas que quieran comprometerse a difundir comprometerse a hacer cosas justo como lo hacemos acá en la Ciudad de México muchos de nosotros nos escapamos del trabajo saludos nos salimos de nuestras actividades parte de nuestro tiempo libre lo donamos al proyecto para que pueda crecer si es algo dependemos por completo de que levantes la mano y de que digas vamos a ser un editatón en Culiacán nosotros con todo gusto vamos es eso no tengo otra respuesta dado que también nosotros creemos mucho en el crecimiento orgánico de las comunidades acá muchos integran comunidades también y han visto crecer seguramente proyectos y caer comunidades y crecer nuevas comunidades que quizá existan intereses que digan hoy sabes que me promueves una comunidad desarrolladora ahí te voy a una corta y que no parece que yo la promoví nosotros no creemos en esas cosas si una comunidad como está pasando en el caso del estado de Puebla ahí está empezando a crecer una comunidad creemos en el crecimiento natural de las cosas si hay un entusiasta que llama a otro llama a otro llama a otro y se hace masa crítica y se suman esfuerzos de esa forma pensamos que debe ser el crecimiento no forzamos las cosas pero también si hay un valiente o una valiente que lo quiera hacer adelante nosotros lo apoyamos por completo ¿alguien más? hola 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 soy Diego hola mi pregunta es más como del lado del consumo de la información no sé tu opinión acerca de que la gente en vez de valorar al conocimiento está depreciando el aprendizaje o sea tengo una amiga que por ejemplo le preguntas ¿has escuchado esta banda? y dice ah sí y cinco minutos de lectura en Wikipedia y aprende entonces bueno no lo aprende sino que lo aprende al momento entonces más como a ese punto de que la gente ya no está aprendiendo sino está buscándolo todo para saberlo al contacto y bueno está chido porque eres como una enciclopedia móvil tú puedes buscar y aprender todo pero ya no lo estás manejando como se hacía así en otros tiempos razonándolo digamos ajá claro bueno nosotros fíjense que nos pasa muy seguido vamos a dar clases y los que se nos ponen siempre con las garras así son los profesores porque para muchos profesores somos más un problema que una solución muchos profesores a mí me buscan muchas broncas ¿por qué? porque copias y pegas ¿no? no estás aprendiendo no estás generando un proceso de razonamiento a partir del copiado y del pegado bueno yo les pregunto algo yo recuerdo que cuando era el 12 de octubre la maestra Lucy me decía oye mi hijo ¿saben qué? tráiganse mañana la monografía del día de la raza la vamos a recortar y muy bonita la viejecita nos decía tráiganse todas sus monografías ¿no? entonces llegaba el chamaco al otro día así con que mira ahí está mi monografía ¿no? yo no recuerdo que de eso existieran bibliotecas o existiera un proceso de razonamiento y eso se los cuento yo a los profesores que siempre nos reclaman a ver momento la gente copia y pega desde hace mucho tiempo ahí están las monografías y es más yo desconfío mucho de las monografías porque no tienen un proceso de revisión denle un día una vuelta a una monografía denle una vuelta y chequen las faltas ortográficas chequen todas las imprecisiones que tiene y mucha gente lo hace así todos los días y lo sigue haciendo es decir nosotros Wikipedia digamos que no tiene la culpa de un problema cultural y en general no pasa solamente con Wikipedia quizá porque es la más digamos referenciada en cuanto a tener conocimiento fácil a mí me ha pasado mucho que se han yo he visto que se han dirimido disputas en fiestas así de ya viste 1927 Wikipedia lo dice ¿no? ¿es ha pasado? es algo muy común pero pasa con otros sitios de internet o sea creo que le llaman vi un artículo de los investigadores de Stanford que le llaman el efecto Google ¿no? que justo ya no memorizamos direcciones ya le tomamos foto a la cosa que antes lo apuntábamos eso tiene que ver más con un fenómeno cultural que solo con Wikipedia por supuesto debe haber un trabajo de las escuelas para generar nuevas herramientas de razonamiento y de inducción y de deducción para que pueda haber mejor resultados pero eso sí pues nosotros nuestra chamba es crear una enciclopedia libre ya alguien le tendrá la chamba de aprender a usar la enciclopedia libre ¿está bien la respuesta? ¿te gusta? ¿alguien más? por allá atrás es que si no escucho porque tengo un video acá enfrente también en lo que llega el micrófono estamos poniendo wiki sellos en la cara en la ropa en donde quieran por acá andan los voluntarios acá están atrás si alguien quiere ponerse en la cara el logo de Wikipedia para mostrar que es un wiki fan o que quiere llevárselo en la mochila o en la ropa allá están los voluntarios ahorita que terminen la charla o de una vez si quieren ¿cuál es la pregunta? ya bueno son tres de la misma cosa perfecto la primera es si tienes un aproximado de cuántos editores hay que sean mexicanos la segunda es de ellos ¿cuántos son chicas? porque hay pocas editoras en general y la tercera es si tienen acceso en México a bases de información académica como JSTOR como en otras partes y cuáles son gracias a ti bueno la primera es que hay muchos editores que son anónimos primero ¿no? aproximadamente un 30% de los editores de Wikipedia a nivel global no es la excepción en español son anónimos no nos dicen sabemos que están las IPs ahí puestas pero nada más la segunda es que hay usuarios que tienen un nickname que los conocemos por ese nick nada más pero que no interactúan no muestran datos personales simplemente editan nos podemos dar cuenta por lo que edita que tiene preferencias a veces edita más de una cosa que de otra nos damos cuenta que puede estar en México habemos otros que si le colocamos en nuestro perfil soy de México vivo en la ciudad de México aproximadamente tenemos entre 400 y 500 editores en México más o menos lo que sí sabemos es que México es el segundo país que edita Wikipedia en español eso sí lo sabemos el primero es España el segundo es México y el tercero es Argentina eso sí lo tenemos en las ediciones digamos México es el segundo país que edita Wikipedia y es el país número 10 por si alguien lo quiere tuitear también México es el país número 10 en visitar Wikipedia a nivel global segundo tenemos un grave problema en la fundación en el movimiento Wikimedia porque sí como dices de cada 10 editores 9 son hombres y eso por supuesto para nosotros ya nos prendió los flashes porque sí es algo terrible es una brecha de género que se debe combatir por supuesto lo que hacemos es invitar a muchas muchas chicas que se interesan en el fenómeno hay ciertas acciones que estamos haciendo como esa hacer invitaciones involucrar a comunidades que trabajan temas de género a editar Wikipedia pero sí es algo que es una realidad y que por supuesto determina los contenidos sí es algo completamente que ocurre en Wikimedia México afortunadamente somos más mujeres que hombres de hecho las dos voluntarias que están conduciendo todo el esfuerzo en Campus Party son mujeres afortunadamente entonces ese es nuestro granito de arena a ese problema y el último fue bases de datos académicas no no tenemos tenemos el mismo acceso que tienen los demás mortales parte del trabajo que hacemos en Wikimedia México es vincularnos con instituciones académicas vamos a pasos lentos vamos todavía trabajando poco a poco tenemos convenios con la UNAM por ejemplo con la Facultad de Filosofía y Letras con la Guamistapala también trabajamos cosas estamos empezando a trabajar en Ibero tenemos un programa de radio en Ibero 90.9 por ejemplo pero avanzamos poco a poco es muy lento todavía el avance y la cultura de los datos abiertos en México es escasa todavía está en pañales y esperemos que esto cambie con el paso de los años ¿de qué? ¿alguien más que tenga una pregunta? acá acá sí me podrías detallar los procesos que Wikipedia implementa para garantizar la fidelidad de los artículos cuántas revisiones existen cuando hay diferencias en determinada información quién o quiénes deciden qué dato finalmente se queda en los artículos sobre eso bueno el proceso de revisión de los artículos es colectivo todos los wikipedistas tenemos el mismo valor el mismo peso en la comunidad no existe alguien que pese más que otro el proceso de revisión es permanente no existe digamos un proceso ideal en el que digas este artículo ya se terminó de revisar y es el estado ideal no existe obviamente hay artículos que por la calidad de las referencias y por el trabajo que se ha hecho en ellos ya permanecen en ese estado durante mucho tiempo la revisión la última revisión que se hace probablemente esté colocada como la más estable pero todos los artículos están sujetos a revisión a crecimiento y a modificación no hay no hay artículo que permanezca limpio digamos así como sin modificaciones lo que tenemos son editores que se dedican a verificar que el contenido se apega a las políticas y a los cinco pilares que son nuestras reglas principales que sea enciclopédico que sea neutral que sea veraz que digamos que si alguien pone una referencia determinada pueda ir yo y verificar esa referencia para que lo que se diga ahí es cierto que también llevarme bien con otros editores como les compartí presume buena fe y la quinta regla es proponer nuevas reglas es decir construir sobre lo que ya está hecho para mejorar el proyecto ya que pasó ese proceso de revisión si hay una polémica sobre un determinado artículo lo que se hace es una mediación informal digamos que hay dos editores que dicen sabes que lo que está colocado ahí no me satisface no es algo que es polémico por estas razones ok hay argumentos si no se ponen de acuerdo hay una consulta de borrado hay un comité que está que valora argumentos para determinar que se hace con el artículo o con las partes de artículo si lo borran o no lo borran o si debe estar de otra forma determinada sin ese contenido con más contenido se dirime de esa forma pero todo es absolutamente por voluntarios los únicos que tienen un poder especial digámoslo así que también es algo totalmente burocrático les llamamos bibliotecarios son los que borran los artículos después de haber causas para su borrado pero no se hace arbitrariamente ese es el proceso no sé si está bueno te comento como de arriba a abajo somos aproximadamente 150 millones de hispanohablantes perdón 450 millones de hispanohablantes somos bastantes existe 0.2 editores por cada millón de hispanohablantes somos muy pocos realmente somos muy pocos editores haciendo el proyecto entonces el trabajo se segmenta en actividades burocráticas hay quien está revisando ortografía hay quien está revisando gramática hay quien está revisando referencias son grupos de gente que tiene la afición por hacer esa cosa hay gente que está vigilando los artículos nuevos hay gente que está buscando vandalismos hay gente que está corrigiendo ortografía no hay un número aproximado obviamente los artículos que son más populares son más susceptibles de tener más colaboración los artículos son más polémicos o los más visitados si hay más gente vigilándolos pero un número determinado es muy variable hay no sé puede haber 300 o 400 vigilando el artículo de México y hay artículos que por la cantidad y el tamaño del proyecto permanezcan ahí como olvidados digámoslo así pero no hay una cifra de promedio de un editor que vigila artículos no lo sabe yo tengo en mi lista de vigilancia 1850 quizá artículos y no son tantos no es ni el 1% del tamaño del proyecto Iván pues muchísimas gracias y yo quisiera hacerte una pregunta creo que Wikipedia ha sido siempre cuestionada siempre ha dicho yo recuerdo maestros que me decían si me traes información de ahí tiene cero pero hablas de algo padre algo que debe de ser información libre la pregunta es y qué hay qué hay de malo en Wikipedia qué hay de malo en Wikipedia hay muchas cosas por supuesto hay una frase muy popular de un editor alemán que dice Wikipedia funciona magnífico en la práctica pero en la teoría es un desastre es algo complicado porque todas las cosas malas o las que son presuntamente malas siempre se discuten se ponen en un espacio comunitario y dicen mire ¿saben qué? tenemos estas fallas tenemos estas carencias y la gente las va discutiendo conforme pasa el tiempo qué cosas malas yo creo que algo que pasa mucho en Wikipedia es que no tiene mucha participación debiera haber más gente discutiendo las cosas colaborando más aportando más eso creo que lo vería como algo malo también a veces pasa que hay muchos editores que tienen demasiado peso en la comunidad y consensan apoyo de otros y logran colocar una determinada verdad en un artículo una determinada versión de las cosas ¿cómo se combate eso? con participación creo que lo que hace falta es más colaboración más editores y por supuesto como mencionamos ya más editoras sí totalmente más editoras perfecto pues Iván muchísimas gracias por tu excelente plática por favor hay que brindarle un fuerte aplauso a nuestro ponente muchas gracias gracias y los invitamos a la siguiente plática que es introducción al reto Infotank gracias por la noche a las 10 de la noche para quienes se van a quedar vamos a tener un editatón que es un maratón de edición de Wikipedia para quien no sabe editar se quiere quedar a editar o aprender empezamos a las 10 de la noche aquí en este mismo foro lo esperamos muchas gracias ¿cuál es la siguiente plática? reintroducción al reto Infotank oye ¿cuál es el Pitágoras? este ¿viste? y no hay el de aplicaciones robustas de Android gracias ¿qué es el Pitágoras? ¿qué es el Pitágoras? ¿qué es el Pitágoras? Televisa Video es el lugar donde podrás disfrutar online de los capítulos completos de tu telenovela favorita también podrás revivir la información más relevante de los noticieros y disfrutar de la señal en vivo de Foro TV además de conocer los acontecimientos más relevantes del mundo del deporte y del espectáculo Efecto Noticias Los invitamos a la siguiente ponencia en el escenario Pitágoras introducción al reto Infotank Televisa Video es el lugar donde podrás disfrutar online de los capítulos completos de tu telenovela favorita también podrás revivir la información más relevante de los noticieros y disfrutar de la señal en vivo de Foro TV además de conocer los acontecimientos más relevantes del mundo del deporte y del espectáculo Efecto Noticias nos invitamos a nuestra siguiente ponencia en el escenario Pitágoras introducción al reto Infotank televisa video es el lugar donde podrás disfrutar online de los capítulos Gracias por ver el video